Tú, las cedrinas y su sol, no son brillos, así como son, yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide. No te ofrezco mi amor, no tengo más, pide. Tú, las cedrinas y su sol, no son brillos, así como son brillos, así como son brillos, así como son brillos, así como son brillos. ¡Gracias!